Para todos los corazones enamorados, esperando quien fuera. Estoy buscando una palabra, en el lugar de tu misterio. Que fuera mi mamá, que fuera mi cosidad, que fuera un sonido, su privilegio, que fuera tu encantador. Estoy buscando una escapa honda, palma de tus delirios. Quien fuera ya justo, quien fuera el de nuevo capitán, quien fuera el más cercato de tu abismo, quien fuera un explorador. Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón oscuro. Corazón, que se esconde. Corazón, que se esconde. Corazón, corazón enfuga al herido de dudas y amor. Corazón, corazón enfuga al herido de dudas y amor. Para saber cómo llamarte. Quien fuera el señor, quien fuera el león y macarro. Sin lograr algo de tan chico que, quien fuera tu probador. Corazón, corazón oscuro. Corazón, 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 corazón. Corazón, ¿qué se esconde? Corazón, ¿qué se esconde? Corazón, corazón enfuga al herido de dudas y en mucho amor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video